Vamos a profundizar sobre los tipos de conocimiento y cómo se transpone el conocimiento. En general se trabaja y se piensa para clases de ciencias en obtener el conocimiento científico modificándolo y llevándolo al aula. Esa circulación, esa adaptación es a través de alguna práctica experimental en general que pondremos en ejecución mañana. Vamos a hacer una salida de campo si el tiempo nos acompaña y de esa forma vamos a poner en práctica y vamos a esperar que los alumnos vivencien que es algo muy importante, una estrategia para que luego la puedan desarrollar con sus propios alumnos. ¿Y estas estrategias qué conceptos incluyen o qué aspectos? Principalmente la experimentación y fundamentalmente se llama el ciclo de indagación en donde a través de una pregunta, elaborar un diseño y obtener resultados y discutir sobre ello se asemeja de alguna forma hacia lo que se entiende por las prácticas científicas o seguir las metodologías de la ciencia. De esa forma se puede llevar a cabo simplemente con establecer alguna pregunta y con cierta rigurosidad a trabajar de una forma científica en las clases, incluso en el nivel primario. Hay muchos ejemplos, acá no tenemos participantes de ese nivel, pero que se han realizado hasta incluso en el nivel primario. Por último, profesor, específicamente cómo están pensando el trabajo de campo para mañana. Bueno, vamos a empezar, como te decía, estableciendo algunas preguntas para trabajar con alguna cuestión ecológica acá en los alrededores, por eso vamos a hacer una salida, vamos a estar afuera y vamos a diseñar una metodología para buscar las respuestas y después analizarlas y llevar nuestros resultados a un contexto más amplio. Y de esa forma plantear nuevas preguntas y reflexionar sobre todo el proceso.